batido de coco jengibre y té verde aceite de coco cuando oímos hablar de aceites enseguida pensamos en grasa y en aumento de peso no obstante no todas las grasas son iguales ya que hay grasas beneficiosas para nuestro organismo que incluso pueden ayudarnos a adelgazar como el aceite de coco que activa el metabolismo al contrario que las grasas trans los ácidos grasos del aceite de coco han demostrado en varios estudios que ayudan a reducir la grasa abdominal así como a mejorar la energía cerebral y muscular es decir que no se almacenan como grasa por último el consumo de aceite de coco también reduce la ansiedad por comer dulces lo cual puede ser de gran utilidad para aquellas personas que sienten esta necesidad de manera habitual para aumentar el metabolismo debemos tomar cada día entre una y dos cucharadas de aceite de coco virgen extra jengibre acelera el metabolismo hasta un 5% según varios estudios de hecho el jengibre es conocido como sudorífico es decir que aumenta la temperatura corporal y la sudoración lo cual nos ayuda a combatir la retención de líquidos y a mejorar en casos de fiebre alta además mejora la digestión y aumenta la sensación de saciedad el jengibre es uno de esos alimentos medicinales que deberíamos incluir en nuestra dieta a diario en pequeñas cantidades ya que lo podemos incorporar a todo tipo de recetas carnes y pescados guisos salsas vinagretas bizcochos cremas etcétera podemos usarlo en polvo bien rallado en crudo su sabor es exótico y picante y combina muy bien con los cítricos té verde es un remedio excelente y de tradición milenaria para perder peso y mantener la salud tiene la capacidad de reducir la sensación de apetito aumentar el tiempo de oxidación de las grasas y dificultar la acumulación de éstas en nuestro cuerpo el té verde es además una bebida antioxidante antiinflamatoria y anticancerígena por lo que podríamos tomar uno o dos al día para prevenir múltiples enfermedades y mejorar nuestra calidad de vida solamente debemos tener en cuenta que es mejor tomarlo separado de las comidas principales y que por la noche puede obligarnos a levantarnos a orinar de madrugada recomendamos elegir té verde ecológico cuando el agua hierva apagaremos el fuego y lo dejaremos infusionar durante cuatro minutos ¡Gracias!